Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya condenamos con las consecuencias, la inflación en Estados Unidos está trabajando allí en vía de sus países de origen. Los riesgos involucrados en la guerra en la Ucrania extendan mucho más allá de los países democráticos. Su impacto está en el mundo mundial. No son pocos los que desde hace algún tiempo vienen percibiendo como la sociedad se deteriora cada año. Con el calentamiento global, las guerras, inflación, esos son algunos de los factores que ahora está afectando sobre todo a la generación que nació en los años 90. Una generación a la cual se le entregó un mundo en problemas, pero que la industria del entretenimiento intenta distraer, reduciéndole así su importancia. Sin embargo, existe una profecía que nos intenta recordar los oscuros tiempos que podríamos estar viviendo. Y a diferencia de todas las otras profecías anteriores que alguna vez se han hecho populares, esta en particular viene sustentada de dos culturas distintas. Una espeluznante profecía que anuncia la ocurrencia de catástrofes de magnitudes colosales y terribles. ¿Podrán simples coincidencias ser tan precisas? Pues te invito a averiguarlo porque soy Breakman. Ya es hora de tomarse un break. Hoy presentamos la aterradora profecía que se está cumpliendo este año 2022. Antes de comenzar, permíteme adelantar que mi intención al realizar este video no es generar pánico, ni tampoco que creas ciegamente en toda la información que aquí se presentará. Solo te pido que abras tu mente para que juntos tengamos un análisis crítico de hechos objetivos que han transcurrido en la historia del hombre. Para que seas tú mismo el que interprete y juzgue la desconcertante información que estás por conocer. Preparado o no, aquí vamos. ¿Recuerdas nuestro pasado video de la profecía del año 2020? Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas, ya que este video hace alusión a varias partes de él. Como resumen, en aquel video hablábamos del coronavirus y cómo su propagación en China se podría haber extendida incluso hasta todos los rincones del mundo. Pues si te acuerdas de ese video, sabrás que aquella teoría se cumplió. Hoy en día, el COVID ya se ha extendido para transformarse prácticamente en un resfriado más. Ya no se irá. Pero gracias a las vacunas, su tasa de peligrosidad ha bajado considerablemente. Hoy en día y ya dos años de aquel video, muchos países del mundo siguen luchando contra los números. Aún se usa mucho la mascarilla y las demás medidas de prevención. Sin embargo, el colectivo ya se encuentra más relajado. Y es que después de dos años de estrictas medidas y encierros, la gente ya se aburrió. Ya asumimos que esto formará parte de nuestras vidas para siempre. Y no nos queda nada más que adaptarnos. El mundo entero ahora intenta recuperarse del golpe más fuerte que hemos recibido en muchísimos años. Muchos perdieron sus empleos. Otros perdieron a sus seres queridos. Muchas cosas que amábamos ahora ya han cambiado producto de esta pandemia. Sin lugar a dudas fue una tragedia de escalas bíblicas. Pero el planeta se está levantando. Estamos haciendo todo lo que podemos para retomar nuestras antiguas vidas. Pero pareciera ser que nuestra deuda aún no se paga del todo. Pareciera ser que la vida aún sigue molesta con nosotros. Recuerdas el escrito de Nostradamus en el video anterior. La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, de la gran dama indignada por la simulación. Nosotros analizamos aquella frase y determinamos que la pandemia era una especie de venganza natural por todo el daño que le hemos hecho al planeta. Determinamos que la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen, hacía alusión también a los animales. Seres que nada tienen que ver con nuestras decisiones, pero que siempre terminan pagando el precio más caro. Pues lo que nos convoca en esta oportunidad, es la teoría de que quizás la venganza no terminaba con el coronavirus, sino que aquel virus era simplemente el inicio, el calentamiento de algo verdaderamente catastrófico. Si de profecías hablamos, solo existe un gran maestro, Michael de Notre Dame, o mejor conocido como Nostradamus, quien nuevamente aparece en uno de mis videos, pero esta vez comparte el protagonismo con una profecía proveniente de Asia. Verás, esta figura misteriosa e histórica, Nostradamus, en el año 1555, escribió para el año 2022, lo siguiente. No son pocos los que al leer esto, relacionan inmediatamente el incidente entre Rusia y Ucrania, pero Nostradamus agrega. Si hay algo de lo que todo el mundo está comenzando a sufrir este año 2022, es con la oferta del trigo. Ucrania siendo el séptimo mayor productor del trigo en el mundo, poseía una oferta de este producto en el comercio mundial, muy necesario. Pero durante la invasión rusa, el proceso de recolección se vio mermado provocando el inicio de una escasez que ha repercutido en el precio de insumos tan necesarios como el pan. Y es que el conflicto en Europa ha encarecido el gas, la harina, el aceite y el trigo. Algunos incluso para brindar algún tipo de correlación, teorizan que en la frase anterior, al nombrar la miel, Nostradamus se confundió con el aceite, que en su visión solo observó un líquido viscoso. Te menciono estos dos escritos debido a que son estas coincidencias las que hacen que la siguiente tome mayor relevancia, ya que si las dos anteriores se han cumplido con un grado de coincidencia tal, existe la posibilidad de que la siguiente pueda ser también real. Durante años, muchos han citado esta frase con el fin de los tiempos. En el año 2012, se citó esta frase haciendo alusión de que ese año la profecía de Nostradamus haría real con un asteroide que acabaría con nosotros y ahora vuelve a aparecer ante el inminente inicio de una posible guerra nuclear. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Rusia ha amenazado varias veces con una guerra nuclear. Y ya te harás una idea, una cosa es que gente como nosotros, que somos prácticamente espectadores de lo que ocurre en el mundo, hablemos de una posible guerra nuclear. Y otra muy distinta, a que una persona relacionada directamente con el poder de que eso pase, te lo mencione, como es el caso de Sergey Lavrov, que lo ha mencionado en varias oportunidades, amenazando y asustando al mundo, para que no ayude a Ucrania. Pero ojo, te menciono esto sin afán de hablar de política, sino para que te hagas una idea de que no es una teoría descabellada sacada simplemente de una profecía del año 1500, sino que además de eso, ahora ya es una posibilidad. ¿Cuándo antes habías escuchado a líderes de estado amenazando con bombas nucleares? Claro, aparte de Kim Jong-un, quien nadie nunca tomó muy en serio. De hecho ahora, pareciera que nos acercáramos cada día más a ese fin. El conflicto ya se hace cada vez más tenso. Una guerra nuclear nunca antes había sido tan probable. Desde épocas de la Guerra Fría, y sobre todo ahora, cuando al otro lado del mundo, apareció de entre los abismos más profundos del mar, una entidad que tiene aterrado todo un país, debido a lo que ello significa. Verás, hace un poco más de una semana atrás, en Arica, Chile, apareció un pez de 6 metros de largo. Trata de un pez muy extraño, ya que su hábitat yace en las profundidades del océano. Nunca sale a la superficie, a no ser que algo muy malo esté a punto de suceder. Al menos, así lo cree la cultura japonesa. El hallazgo en las costas chilenas trata de un pez remo, considerado como uno de los peces más grandes del mundo. De hecho, se han encontrado especies que han superado los 17 metros de largo, y sobrepasado fácilmente los 200 kilogramos de peso. Si este pez vive solo en las zonas del océano donde ni siquiera llega el sol, que ha sido un pez remo tan cerca de la superficie como para ser capturado. Se desorientó. ¿Acaso intentaba escapar de algo? Preguntas cuyas respuestas que aunque te cueste creer, pueden estar más ligadas al mundo esotérico que al científico. Y es que desde hace siglos que este pez ha estado fuertemente relacionado a mitos y a creencias de Japón, país en donde se le conoce como Ryogunotsukai. Y que según cuenta la leyenda, se caracteriza por habitar al fondo del mar, y específicamente debajo de las islas de Japón, cumpliendo la misión de ser el fiel sirviente y mensajero del dios, Kachima. El máximo gobernante del mar, y protector de toda la flora y fauna marina. La leyenda indica que cuando Kachima, ese dios del mar, se siente molesto con la humanidad. Envía a Ryogunotsukai a la superficie como una advertencia de que su molestia se va a hacer sentir. Por ende el país del sol naciente, teme cada vez que este pez aparece. Y no te hablo de la antigüedad, te hablo del día de hoy. El motivo, debido a las coincidencias que han ocurrido en el último tiempo, ya que las últimas tres veces que ha aparecido, poco tiempo después, peligrosos eventos se han desatado. En el año 2010, al menos una docena de peces remo, fueron hallados en las costas de Japón, exactamente un año antes. Que el país fuese desbastado por un terremoto y posteriormente, ocurriera el tsunami que arrasó con toda la localidad de Fukushima, en el año 2011. Causando cuantiosas muertes y ocasionando graves daños en la central nuclear, ubicada en el lugar, con el consiguiente daño ambiental que aquel desastre dejó. Un poco más adelante, en el año 2020, ocurrió en Alaska un terremoto de 7.8 grados Richter. Reportes hablan de que días antes, fue divisado un pez remo surcando sus costas. Mientras que en junio de aquel mismo año, México sufrió un sismo de 7.5 grados Richter. A tan solo 10 días después, de haber encontrado este extraño animal marino, merodeando por la zona donde fue el epicentro. Y aunque ambos eventos presentaron alertas de tsunami, afortunadamente no fueron fatales. Mediums en Chile que conocen esta antigua leyenda japonesa, están preocupados por la aparición del pez remo. Sobre todo porque aquel país, es muy susceptible a temblores y terremotos. Sin embargo, y lo peor de todo, es que según algunos estudiosos de esas creencias, se dice que estas catástrofes no necesariamente son naturales, ni tampoco estarían restringidas al ámbito marítimo, sino que también, podrían devenir en desastres a nivel mundial. Sequías, hambrunas, y por supuesto, devastaciones gigantes producto de la mismísima humanidad. Rumores indican que cerca del año 1945, varios peces remo, fueron vistos varados en las costas, una dando en aguas poco profundas, de las localidades cercanas a Nagasaki. Mismo año en que dos bombas nucleares, fueron lanzadas sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki. En uno de los genocidios más cruentos de los que se tenga registro, en tiempos recientes. Para los creyentes de estas profecías, la aparición del pez remo, más los escritos de Nostradamus, no significa nada menos que catástrofes de proporciones bíblicas. Y cómo no, ya que si el conflicto en Ucrania escalara a una tercera guerra mundial, las probabilidades de una guerra nuclear no se pueden descartar. Y si algo así llegara a ocurrir, no importa si vives incluso en la Patagonia chilena, o el popularmente llamado fin del mundo, te verías afectado de todas formas. Quizás no por el efecto de las bombas per se, sino por el terrible e inevitable invierno nuclear. Eso sin considerar que la nube impediría casi por completo el traspaso de la luz solar, provocando la muerte de los seres que producen la fotosíntesis y arruinando por completo la agricultura. Es de esperar que estas profecías combinadas no se acerquen a la anterior, ya que en nuestro pasado video, parte de la profecía se cumplía. Parte que hablaba de los cientos de muertes que provocaría, a pesar de lo aterrador que suena y a pesar de que el avistamiento de estos peces remo van en aumento. Solo nos queda esperar a que esta leyenda solo quede en eso, un mito ancestral que no trasciende más allá de la pura especulación. Esto por el bien y la integridad de todos los que habitamos este planeta. Incluida la misma naturaleza, aquella sangre justa que por nuestros pecados, sería destruida también. Espero que este video te haya gustado debido a que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Break. Gracias por ver el video.